Pero Cantinflas dice también, dice bueno yo que vengo a hacer aquí, a darle alegría al evento. Nueve secretos oscuros de Cantinflas que no conocías, el Chaplin mexicano desvelado. Se está usando la imagen de Cantinflas, pero se está usando con una finalidad sensacional como la que es. Datos increíbles de Cantinflas, el Chaplin mexicano y sus misterios. Diciendo lo que para mí significa este momento, la imagen de México. No creerás estos nueve secretos oscuros y curiosidades de Cantinflas, el Chaplin mexicano y uno de los comediantes más influyentes de habla hispana. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido como Cantinflas, nació el 12 de agosto de 1911 en Santa María la Redonda, un barrio humilde de la Ciudad de México. Antes de alcanzar la fama, trabajó en diversos oficios para ayudar a su familia. Número 1. En su juventud, Cantinflas trabajó como bolero, o sea, limpiabotas, una ocupación común entre los niños de clases bajas en México. Su experiencia como limpiabotas fue reflejada en la película, El bolero de Raquel, de 1957, donde interpretó a un personaje similar. Esta película fue significativa ya que fue la primera producción mexicana a color, en la que participó el comediante. Número 2. Además de ser cartero en la vida real, Cantinflas encarnó a este personaje en la película, Entrega Inmediata, de 1963, donde su personaje se convierte en un espía internacional. Número 3. Cantinflas también fue torero cómico, tomando la alternativa como tal en 1936. Su pasión por los toros no solo se limitó a la arena. Cuando tuvo recursos, incursionó en la ganadería de toros de Lidia, fundando la ganadería Moreno Reyes. Los toros de su ganadería fueron solicitados por famosos jugadores como, Joselito y Antonio Ordóñez. Número 4. Su carrera en el boxeo fue breve y no muy exitosa, con un único combate en el que fue noqueado. Sin embargo, esta experiencia inspiró su personaje en la película, El boxeador, donde Cantinflas interpreta a un boxeador que gana combates por pura suerte. Número 5. A los 16 años, Cantinflas se enlistó en el ejército mexicano, pero su padre tuvo que intervenir para que fuera dado de baja debido a su edad real. Esta experiencia reflejó su determinación y el deseo de experimentar diferentes aspectos de la vida. Número 6. En 1965, Cantinflas fue designado consejero del presidente mexicano, Gustavo Díaz Ordaz, aunque su rol específico no está claro. Este hecho añade un matiz interesante a su vida pública. Número 7. En 1951, Cantinflas tuvo un altercado con el famoso actor Jorge Negrete, que involucró acusaciones y descalificaciones públicas. Este incidente refleja las tensiones en el mundo del entretenimiento mexicano. Número 8. Cantinflas tuvo vínculos con el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México durante más de 70 años. Sus películas a menudo contenían críticas sociales, y su relación con el partido es un aspecto interesante de su vida pública. Número 9. En los años 70, Cantinflas tuvo su propia serie de dibujos animados, Cantinflas Show, que fue adaptada por Hanna Barbera. La serie buscaba educar y entretener a los niños en temas variados, mostrando su capacidad para conectar con audiencias jóvenes. El impacto de Cantinflas trasciende el tiempo y las fronteras. Su habilidad para tocar temas universales con humor y humanidad, sigue siendo una fuente de inspiración y entretenimiento para audiencias de todas las edades. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. Gracias.